La empresa Transpiedra, perteneciente al Grupo Piedra, ha anunciado hoy la incorporación de una nueva maquinaria a su flota, el camión grúa FASI F990. Esta presentación refuerza el compromiso de la empresa con la innovación y la mejora continua en servicios al sector marítimo portuario, así como su aplicabilidad en la gran industria y obras civiles. ¿Qué es la F990? ¿Qué es este camión? Este camión primero tenemos que hablar del camión, del camión, no del árbol. Este camión tiene un formato tridem, se llama, tridem porque tiene tres ejes, podéis ver en la parte de atrás del camión. Eso es el camión, que ya es especial del busí, pero además, pues bueno, luego tenemos los camión, que es la flota aumenta, ¿no?, en los 990. Este modelo 990, para que os hagáis una idea, supera aproximadamente 1,50% la capacidad de carga, de manipulación de carga que teníamos con la F800, la que presentamos hace 12 años. Es una grúa que tiene mucha capacidad y mucha longitud. Podemos trabajar a pie de muelle, en las 20 toneladas, entre 15 y 20 toneladas, pero que a 33 metros de distancia, por nuestro alto, una toma 6 toneladas. Tenemos una caja que es capaz de albergar dentro un contenedor de 20 pies. Nosotros estamos muy diversificados, con los seis grupos piedras, tenemos una gasolina, un taller, hay empresas de transporte y gestión de residuos, empresas de logística, y lo que intentamos con una inversión de este calibre, que la maquinaria sea más adaptable a cualquiera de esos entornos, lo que no es bueno. Transpiedra continúa así fortaleciendo su posición en el entorno empresarial y portuario, ofreciendo soluciones de alta tecnología y eficiencia. La incorporación de la FASI F990 representa un avance significativo en la capacidad operativa de la empresa y, sin duda, en su contribución al sector.